Carta abierta, el espacio de intelectuales, artistas y creadores surgido en el año 2008, dio a conocer hoy un nuevo documento en el que analiza el proceso político que concluyó con la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre pasado. Además, anticipó una mirada sobre los desafíos que se abren en esta nueva etapa de gobierno, la tercera consecutiva del kirchnerismo desde su llegada al poder en mayo de 2003. El documento fue presentado públicamente en la sede de la Asociación Argentina de Actores con la presencia de los principales referentes de la agrupación. Una carta, de alguna manera, donde se intentó hacer una recorrida hacia atrás, actualizar lo que vino sucediendo en estos años, pensar el presente y ver qué es lo que se está abriendo, qué es lo que hay que profundizar, porque muchos hablan de profundización, pero hay que señalar por dónde, cómo, el gobierno lo está haciendo, desde el triunfo electoral ha habido señales muy claras, muy contundentes, de cuál es el sentido de la profundización. La carta también habla de minorías, habla del derecho de la tierra, habla del acceso a la vivienda, habla de la ansiedad de una ley de entidades financieras, habla de la profundización de un proyecto latinoamericano, habla de muchas cosas, habla del conflicto en su momento con la CGT, reivindica la necesidad de seguir construyendo organización y participación social popular. La verdad que recorre muchas cosas, es una carta para leerla durante el verano, digamos. Lo interesante, yo diría lo fascinante de este momento, es que a diferencia de otros momentos argentinos, donde cada uno veía cómo podía defender lo poco que le quedaba, hoy vamos por más. Y esta idea de ir por más, creo que es la clave de lo que vino a romper el kirchnerismo de una inercia decadente. Abarca un balance del periodo histórico desde que se inició el año 2013 en la Argentina, el ciclo de los gobiernos de los kirchner. Luego de hacer el balance, presenta también las perspectivas, ideas y motivaciones para la profundización del proyecto. Hacemos una reflexión sobre los hitos más importantes que ocurrieron durante este periodo histórico. Nos ubicamos dentro del plano del ámbito del kirchnerismo como intelectuales libres, que opinamos absolutamente libremente, dentro de un marco de compromiso con un proyecto que se ha abierto en la Argentina, que es un proyecto que tiene altas posibilidades, y aparte lo enmarcamos en un proyecto latinoamericano que soñamos toda la vida y que hoy se está cumpliendo.